Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y como esto se trata de un curso que está formado por tres sesiones, yo aspiraría a que vierais cada una de ellas como una pieza que se complemente con la otra, se ensamble, y al final se haya conseguido transmitir lo que ha sido el núcleo de un libro que publiqué en mayo, que se llama El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción, que trata de establecer los elementos que componen una nueva época dentro de la evolución del sistema capitalista. Esta sesión la voy a dedicar al tema de la transparencia en nuestra sociedad y con el subtítulo con el que he numerado la sesión, que dice Pornografía Total. Bueno, el tema de la transparencia tiene que ver con el tema de la ficción, por lo que después empezaréis a ir reconociendo en el asunto de la transparencia. Hoy en día es muy corriente que las empresas se declaren transparentes como un signo de honestidad, que el Consejo de Administración vaya a tener reuniones o vaya a presentar unas cuentas transparentes a los accionistas, como prueba de que no tienen nada que ocultar, todo va a ser expuesto a la vista y como consecuencia se están comportando con toda probida. Esto lo mismo lo hacen los políticos cuando tratan de enmendar la plan a un anterior responsable en la misma función. Dicen, bueno, a partir de ahora las cuentas serán transparentes, mi gestión será transparente y aúna esa transparencia a que todo efectivamente estará expuesto al juicio de los demás ofrecido al criterio del de las gentes y por lo tanto con todos los segmentos disponibles para hacer el juicio necesario y la censura necesaria si fuera el caso. Bueno, la transparencia se ha convertido en una obsesión de tal naturaleza que se ha convertido en una especie de bandera de la época. Al hablar del capitalismo de ficción, yo he distinguido tres etapas hasta llegar aquí. Una primera etapa, a la que he llamado capitalismo de producción, sería la que va desde el albor del capitalismo y del sistema industrial, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta el tiempo en que aparece la publicidad, que en el caso de Estados Unidos sería más bien los años 20, y en el caso de países como España u otros de un nivel de desarrollo menos veloz o más retrasado respecto a Estados Unidos, pues sería después de la Segunda Guerra Mundial. Para no hacernos líos, digamos que el primer periodo del capitalismo de producción sería desde finales del siglo XVIII hasta después, hasta el límite después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo de consumo, que es el donde interviene mucho la publicidad, correría desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, que es la fecha de la caída del muro de Berlín, y el capitalismo de ficción sería el que se estrena en 1989. Esto no quiere decir que en la actualidad no haya partes del capitalismo de producción o partes del capitalismo de consumo, pero sí, y en eso consiste el propósito de este curso, sí que se inicia una etapa nueva que yo he tratado de caracterizar a través de diferentes factores, uno es de la transparencia, para, digamos, definir esa nueva época que se abre en 1989 y que tiene que ver naturalmente con la desaparición de la alternativa comunista. O sea, cuando en 1989 acaba el sistema comunista con la caída del muro de Berlín, ya no hay un mundo capitalista frente a un mundo comunista, solo hay un mundo, el capitalismo, y este llega a ser tan absorbente, tan absoluto, que desaparece ya de las enunciaciones en las ciencias políticas o en las ciencias sociales, la definición de sociedad capitalista o organización social capitalista, sino que se habla de organización social o se habla del mundo globalizado, pero ya desaparece, se esfuma, como una transparencia, el carácter capitalista. Naturalmente, quienes se oponen a la globalización o quienes están en estos movimientos antiglobalización no están contra la globalización, están contra esta clase de globalización, pero naturalmente eso ya desaparece y aparecen los antiglobalizadores, puesto que estando el sistema como única opción, no habiendo alternativas por el momento que puedan contrastarse con el capitalismo, este se convierte como en una naturaleza, se confunde con la fatalidad, se confunde con la naturaleza. Esta es una forma de camuflaje del capitalismo que hace esa idea de ficción de que ha desaparecido el sistema como tal y lo que hay ahora, las leyes del mercado, todas las leyes del propósito del beneficio económico por encima de todos, pues son como leyes inscritas, no se sabe qué recóndito lugar de la condición humana, que para nada forman parte de un sistema determinado históricamente concreto, sino, como digo, de una atmósfera engordena. Bueno, la transparencia tiene que ver con esto y tiene que ver, en primer lugar, con la clase de producciones que se están realizando en estos momentos. El capitalismo de producción, ese primero que os decía, de finales del siglo XVIII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es un capitalismo sobre todo caracterizado por industrias pesadas, por máquinas grandiosas, por todo lo que es el desarrollo de una industria procedente de la minería que transforma ese material y lo hace con grandes movimientos cargados de peso. Todos los objetos, entonces, son objetos pesados, las cacerolas, los teléfonos, los coches, son pesados y negros. Esas dos características, pesados y negros, dan una época fosca, es la época fosca de la explotación en las minas, la explotación de los niños o de los obreros hasta límites extenuantes, y dan productos, como digo, herramientas muy pesadas. La diferencia entre lo que hoy pesa un teléfono o un celular, lo que pesa un teléfono entonces, pues es enorme, la diferencia de lo que pesa hoy un coche de aluminio, lo que pesa antes, pues no quiero deciros, y así sucesivamente. Es una época en la que la producción está hecha muy de materiales sólidos, espesos y lurdos, pesados y oscuros. Después, en el capitalismo de consumo, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen una línea de materiales y de productos que son brillantes. Están las baterías de aluminio inoxidable, está el raílite en las mesas, están las modas estas de Rabanne, que eran metálicas, están los limpiadores que se anunciaban a veces diciendo, cambia usted el polvo por brillo, estaba la pintura metalizada de los coches, que eran cosas desconocidas. El brillo era como sensación de modernidad, las cosas que brillan parece que tenían un encanto, una fascinación, que se correspondía también con el discurso publicitario, que aparece entonces en su máximo desarrollo, o que empieza a aparecer para llegar a un máximo desarrollo. Si en la época anterior los objetos, digamos, sobre todo, trataban de satisfacer necesidades y se comportaban como instrumentos, o sea, como valor de uso, en el capitalismo de consumo son sobre todo objetos que no solamente satisfacen las necesidades, sino que vienen encantados para hacer promesas más allá de satisfacer la necesidad. Son todos esos objetos que se presentan o acompañados de una familia feliz o de una chica atractiva, todas estas cosas mágicas de los objetos por aproximación de elementos tópicamente considerados como deseables, como componentes de la felicidad. Este envoltorio de felicidad o de promesa, de satisfacción que rodea a los objetos en la época del capitalismo de consumo todavía está presente y la vivimos francamente como una gran parte de nuestra cotidianidad. Lo que añade el capitalismo de ficción a esa época de la fascinación de los objetos es que ya no basta con que la gente, vamos, hablo naturalmente de lo que el capitalismo atiende en su desarrollo hacia etapas de más consumo y de más abundancia de bienes materiales. Ya el capitalismo no se conforma con producir bienes fascinantes, sino que trata de producir una segunda realidad. Digamos que esa producción de segunda realidad es el objeto principal del capitalismo de ficción que iremos desarrollando en los tres días estos que tenemos, cortos, pero que yo tampoco voy a irme por las ramas y creo que tendréis suficientes ejemplos como para comprender qué quiero decir. Bueno, mañana, como mañana la conferencia se llamará así, la vida en el capitalismo de ficción, trazaré las líneas más maestras de lo que significa este concepto, pero que con que retengáis que ya lo más importante para el capitalismo en estos momentos no es producir nuevos bienes, de hecho ya tiene reacciones de grupos que se hacen anticonsumistas, de grupos que se hacen antipublicitarios, de grupos que no quieren ver la publicidad, hay movimientos de boicot de determinados artículos porque se sabe que explotan a los obreros en el tercer mundo, cuando ya tiene una reacción, digamos, contra los objetos, lo que busca ahora mismo es crear una segunda realidad, una realidad, como diré mañana, despojada de elementos trágicos y ofrecida como alternativa a la realidad más inmediata, que ya no es inmediata porque todos los medios de comunicación han mediatizado toda la realidad. Bueno, siguiendo con lo de la transparencia, como os decía, pues es la segunda etapa del capitalismo de consumo, la primera ya os he dicho, los objetos pesados, negros, muy espesos y duros, la segunda etapa de esos objetos brillantes, ya como un poco fascinantes, que desafían a la vista, que incluso la deslumbran, esa idea del deslumbramiento de la época del consumo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la época en la que nos encontramos ahora los objetos tienden a ser transparentes, son transparentes los ordenadores de los maquintos, son transparentes los relojes, son transparentes los tirantes de los sujetadores, son transparentes los contratos que se hacen para ofrecer la carne de verdad. Esta idea de la transparencia, presente en los artículos, está a la vez presente en la arquitectura, porque tiene que ver, por ejemplo, con los edificios de oficinas, que se exponen para que se crea que lo que se hace allí no es nada conspirador, ni nada mafioso, ni nada sucio, sino que está a toda vista. Las peluquerías cada vez más son unos grandes escaparates donde a uno le hacen de todo allí, pero no hay nada que ocultar. Es la idea, por ejemplo, del Reista, el edificio que restauró Norman Foster en Berlín, que es el parlamento alemán, que está hecho con una cúpula transparente, donde efectivamente se quiere representar que las sesiones de los representantes del pueblo están a la vista del pueblo. El ayuntamiento de Londres, que también es de Norman Foster, es un ayuntamiento junto al Támesis, todo de cristal, todo diáfano, de modo que el alcalde le llamó testículo de cristal, le llamó al ayuntamiento. Bueno, es el caso de la transparencia de fábricas de coche, como la de Dresde de Volkswagen, que inauguró en el 2002, que le llaman la fábrica de cristal, porque todas las operaciones de los obreros están a la vista, incluso se puede franquear la entrada, hay un restaurante, hay un bar de copas, le acerca a uno a ver cómo hacen las cosas, hay una sala donde uno puede diseñar el coche de sus sueños, para que no haya diferencia entre el consumidor y el productor. Bueno, de hecho, el Chrysler PT, que yo no he visto por aquí ese Chrysler, pero el Chrysler PT, que fue el coche del año en Estados Unidos, el año pasado, es un coche que está diseñado por los consumidores, con esa idea del coche soñado, el coche que desearía usted que existiera, y es un coche que reproduce las furgonetas de reparto de los años 50 en Estados Unidos, y que se hizo así, a imagen y semejanza de lo que los consumidores desearon a través de sus dibujos. Bueno, esa transparencia es esa misma cosa de que no hay distancia entre el representante y el representado, no hay distancia entre el productor y el consumidor, no hay distancia entre un sexo y otro sexo, entre una raza y otra raza. Esta ficción de que hay una gran transparencia en la sociedad, que todo se comunica, y que, bueno, las barreras estas de delimitación, incluso de la autoridad, pues están, supuestamente, están disueltas. Esta cosa de que hay que aprender jugando, el maestro tiene que hacer, expresar su autoridad, no con autoritarismo, sino, pues, haciéndose compañero del alumno, estas cosas que también se tienen presentes en la familia, de, digamos, de metamorfosearse en el otro. Bueno, esta idea, digamos, de la comunicabilidad completa, y de la penetración completa, y de este canje absoluto, es una ficción en el mundo del capitalismo de ficción. Este mundo que yo he llamado el capitalismo de ficción, porque la abundancia de ejemplos que hay en todos los órdenes sobre este nuevo escalón del capitalismo, efectivamente, lo definen como una etapa diferente. Vuelvo a decir que no quiere decir con eso, pues, que no se hagan herramientas, naturalmente, que se hacen herramientas y objetos de tipo de instrumentales, y que se sigue haciendo publicidad, pese a que la gente ya es cínica con los anuncios y con los mensajes publicitarios, pero se siguen empleando, a veces con otros tratamientos. Por ejemplo, en un nuevo anuncio de BMW, ya hay muchos anuncios de coches que no se ve el coche, eso ya lo habré visto también aquí, bueno, el nuevo anuncio de BMW ya no es que no se ve el coche, es que no se ve nada, es una vibración de manipulaciones del ordenador, donde hay un movimiento de autopistas que se cruzan, vacilaciones de la cámara, y el lema ese de gusta conducir, y sale el sello de BMW. Porque lo que produce ahora, como decía antes, lo que trata de producir el capitalismo ahora son nuevas realidades, expresadas en nuevas sensaciones, no tanto en cuestiones concretas, sino en sensaciones de experiencia, en mundos posibles, nuevos de vivir en esta vida, y esa oferta, haciéndose el depositario de esa oferta, pues, realza todavía más la importancia de su existencia. Bueno, esta transparencia que os vengo diciendo, y esta comunicabilidad de los diferentes departamentos sin fronteras, supuestamente, es también la que existe entre lo público y lo privado. El título de Sociedad Transparente es un título de Gianni Batimo, de hace 10 años, en el que él ya indicaba cómo se estaban abatiendo las fronteras entre la privacidad y la publicidad, y lo público y lo privado. Efectivamente, ahora hay tantos sistemas para controlar a los individuos por parte del Estado, por parte de las empresas, que esa privacidad cada vez más está siendo expoliada. Hay procedimientos, como sabéis, para saber mucho de nosotros a través de las cookies que están dentro de los ordenadores, hay procedimientos en todas las empresas para saber cómo se emplean los ordenadores en los tiempos de trabajo, hay sistemas de videovigilancia por todas partes, al punto que yo leí una vez en un centro comercial de Estados Unidos, que decía, ¿está usted siendo observado, probado por varias videocámaras, ¿está usted seguro de ir adecuadamente vestido? Porque la idea ya de que somos vistos no tenemos que perderla de la lista, porque somos efectivamente observados a todos los niveles. Hay una agencia de espionaje que se llama la NSA, que se estableció con el propósito de detectar de espionajes industriales y espionajes políticos, y que se autoprohibía el espionaje individual, pero ahora ya esto ha saltado en pedazos y se emplea para cualquier propósito. Naturalmente, pues con el asunto del 11 de septiembre y todo el terrorismo a continuación, la NSA, a través del método Echelon, tiene controlada toda clase de comunicaciones, aísla toda clase de palabras. Bueno, muchos de los triunfos que se han obtenido en España en los últimos tiempos en la lucha antiterrorista, pues obedecen a que la posición de Aznar respecto a la guerra de Irak y su supuesta amistad con Bush y demás le ha permitido al gobierno español utilizar métodos de esta naturaleza que estoy diciendo para detectar comunicaciones entre terroristas, para seguir conversaciones a kilómetros de distancia por la vibración de los cristales de la habitación, bueno, por penetrar en cualquier, interferir en cualquier comunicación a través de teléfono o a través de radio, a unos niveles que no os podéis imaginar a qué punto están establecidos. Ahora mismo en Londres hay un sistema de biodigilancia en la ciudad que ya es, lo equiparan a lo del, vamos, relativamente, pero lo equiparan a las redes del gas, de la electricidad o de las telecomunicaciones, una red de videovigilancia. Londres es ahora mismo el laboratorio más intenso de experimentación con la videovigilancia individual en la persecución de las infracciones de tráfico en toda clase de delitos y esta tendencia, lejos de haber alcanzado eso, sigue y sigue porque Estados Unidos, que me acuerdo años atrás que presumía tantísimo de que no tener carnal de identidad y uno llegaba a un hotel y se inscribía y dijo, ponga usted aquí su nombre, y yo decía, Frank Sinatra, igual pase, y nadie le pedía nada de nada. Cuando después del 11 de septiembre les preguntaron a los americanos si para mayor control aceptarían una identificación a través del carnet de identidad, pues contestaron hasta un 80% que sí, renunciando a una tradición de decenas y decenas de años. De la misma manera, Estados Unidos está ahora en condiciones de entrar en las casas de quien quiera que sea, sin mandato judicial, está en condiciones por las leyes que han aprobado, esa de la vigilancia absoluta, de la URSS, de interferir comunicaciones telefónicas o comunicaciones por internet y, progresivamente, en la medida en la que la gente está temorizada, bueno, naturalmente, sobre todo los americanos que son especialmente propensos a cultivar el miedo, pero a medida que están más temorizados, más dispuestos están a entregar parcelas de libertad por seguridad. Y ese intercambio, ese canje, ha sido el canje más decisivo de los últimos tres años, a partir del 11 de septiembre, y quizás el provecho más importante que ha obtenido Estados Unidos con la guerra de Irak, que hasta ahora, pues no se ha producido eso que se auguraba de que lo que hacía con la guerra era facilitarse barriles y barriles de petróleo. Lo que se ha facilitado, sobre todo, es toneladas y toneladas de miedo social que ha inducido a la población a cambiar libertades por seguridad. Realmente, con todo lo que vengo diciendo y con muchos más procedimientos que existen para el control, porque cuando uno utiliza la tarjeta de crédito está controlado, cuando pasa un peaje está controlado, cuando uno hace un uso de internet está controlado. Bueno, uno de los mayores negocios en Estados Unidos ahora que se dedican sobre todo más a esto es precisamente las empresas que han acumulado datos, porque esa información es decisiva para las empresas que producen lo que quiera que se produzca. Como sabéis, cada vez más, así como los políticos no tienen programas que partan de una ideología, sino que sondean a la sociedad y del sondeo de la sociedad obtienen la información para redactar los programas, pues las empresas, eso es muy importante para ellas conocer cuáles son los gustos, las debilidades, las características, naturalmente, pues los niveles de rentas, las ocupaciones, las dedicaciones, para atender esas necesidades. Y, de hecho, pues cada vez más sabemos que estamos controlados porque llegamos al buzón y nos encontramos con publicidad que se dirigen a nosotros personalmente y nos ofrecen cosas particulares que no sabemos de dónde pueden saber que nos gustaría tenerlas. En el uso de Internet, cuando alguien compra un libro en Amazon, va almacenando información para Amazon y cuando uno abre la pantalla, buenos días, señor tal, tenemos ahora estos libros que pueden interesarles y a veces te asombras de cómo afinan tanto. Bueno, pues esta idea de que la privacidad cada vez es más difícil hace que se vaya convirtiendo cada vez más en un bien de lujo. Una cosa que había sido una conquista de 400 años de historia, pues ahora se convierte en un asunto para los pocos que pueden fortificarse, que pueden protegerse de todo este despliegue de espionajes y de investigación y de escudriñamiento. Bueno, esta es una línea de la transparencia en el sentido de lo que estoy diciendo, de cómo es de la naturaleza de la época la transparencia, la transparencia en las producciones de los objetos que os decía antes, la transparencia incluso en términos de comunicación interpersonal podría decirse que se ha desarrollado algo que no esperaríamos encontrarnos en el mundo latino y que ha sido producido por la influencia sin duda anglosajona y protestante. Los protestantes, bueno, puedo contar un ejemplo del año 91 cuando empezó la moda de lo políticamente correcto. En Estados Unidos se hicieron códigos en los periódicos para emplear unos términos y no otros. Por ejemplo, estos, no sé si aquí sucede esto porque tenéis un clima tan bueno que a lo mejor no notáis nada de lo que voy a decir, pero en septiembre hay unos días, en España también pasa, que de pronto vuelve el verano. Parece que hemos entrado en un otoño pero de pronto viene un verano que allí en España se llama el veranillo de San Miguel y en Estados Unidos se llama Indian Summer, el verano del indio y claro, eso era una ofensa porque como era falso el verano, era una especie de engañifa porque no era verdaderamente un verano, pues los indios se sentían ofendidos que los metieran en esta expresión. Bueno, había muchas cosas como ya sabéis en lo políticamente correcto muy cómicas y que por supuesto han prendido en la sociedad norteamericana en muchos niveles, eso sabéis de lo de history que no se podía decir history si había que decir herstory por las mujeres para no decir el his del su, del masculino, ¿no? Bueno, muchas tonterías de esas. Bueno, pues en ese tiempo en Ohio había un colegio que se llama el Antioch College que relató un código de relaciones interpersonales chicos y chicas en el college y entonces para evitar que alguien de los de la pareja abusara del otro antes de hacer algo pedía permiso te puedo poner la mano en el cuello y así ponía la mano en el cuello te puedo besar el blábulo de la oreja y así iba. Bueno, esto que claro es por supuesto grotesco tiene que ver con toda esa idea protestante de la desnudez de las cosas las parroquias como sabéis protestantes no tienen recovecos no hay esas imágenes de las iglesias católicas que atemorizan o que producen ensoñación o que convocan al misterio ahí no y todo está despejado y el pastor es uno más entre todos etc. Bueno, esta idea de la de la cosa pragmática franca directa es la idea esa de la transparencia que ahora mismo heredamos de otra manera y en una cultura que no sabemos de dónde procede pero que rastreando un poco pues vemos que de nuevo aparece ese gran dominio cultural que ha invadido el mundo a partir de los modelos norteamericanos de los modelos norteamericanos y de toda la cultura anglosajona o protestante bueno esto desde luego cuando estas cosas suceden no quiero decir naturalmente y nadie puede pensar que estas cosas sucedan esta idea de la transparencia y de que nos convenza un gobierno que se llame transparente no convence si no es porque hay algo más bueno Fernando de la Rúa el presidente de Argentina en un tiempo en que estaba discutido su gobierno se hizo poner una webcam en el despacho y entonces se veía todo lo que hacía lo que hacía ¿para qué servía lo que hacía? pues no servía para nada en Lituania el ministro de economía se hizo también poner una webcam pero la tuvieron que retirar porque hacía cosas que le gustaban los bonsais y no sé qué que le perjudicaba bueno cosas así pero bueno quiero decir ahí se veía todo pero no se veía nada que es lo que pasa lo que pasa como digamos como metáfora de todo esto con el auge de la pornografía actualmente la pornografía hoy en día a través de internet sobre todo pues ha creado un mundo colosal de comercio por el porno en todas sus dimensiones ahora mismo la palabra sex si la buscáis en un en un buscador en un super buscador de la red pues sale cerca de dos millones de entradas para que os hagáis una idea pues la palabra coche tienes una entrada de cuatrocientas a quinientas mil no hay ningún comercio electrónico más rentable que el comercio pornográfico el comercio pornográfico pues tiene que ver naturalmente con con pues con la soledad con la esto con la curiosidad y con cientos de cosas más pero tiene que ver también como metáfora con esa exposición absoluta pues la pornografía hace una exposición tan absoluta muestra todo tan abierto sin frunces sin pliegues sin recovecos por explorar que al final desaparece el sexo desaparece el erotismo en esa super exposición que es lo que pasa con los objetos cuando se los ilumina mucho que acaban deslumbrando o es cuando las cosas están tan expuestas a la luz tan expuestas que es difícil dilucidar que esa es la trampa la dificultad de dilucidar de partir la luz y distinguir lo que es una cosa de la otra los periodistas aprendemos en nuestro oficio que lo que más contribuye a la información es precisamente la diferencia y esa es una obviedad de todo el conocimiento si no hay diferencia no hay información y eso vuelve a enlazar con lo que os decía del capitalismo cuando se convierte en el sistema absoluto al no haber alternativa desaparece desaparece el sistema como tal bueno de todas maneras como os decía antes todo esto no obedece a una conspiración y a una mentira bien trabada y bien bien conducida sino también digamos que responde a una demanda de la época y además de una demanda paradójica porque la demanda de la época es la demanda de verdad es decir la demanda de evidencia la demanda de transparencia la demanda de que las cosas efectivamente estén a nuestros ojos porque ya estamos cansados de que nos mientan nos engañen nos enmascaren las cosas las camuflen haya toda clase de mendacidades en la política en el mundo del comercio en el mundo de los alimentos manipulados y con aditivos lo que quiera que sea en el mundo de las relaciones falsas para basarse en la apariencia y obtener resultados bueno estamos hartos de la mentira y sabemos que existe la mentira ya todos nos mienten y sabemos que nos mienten entonces la ansiedad por la verdad conduce a toda esta demanda de realidad es la demanda que tiene que ver con los espectáculos de la hermano en los reality shows en la televisión queremos ver esto que estábamos diciendo antes la intimidad en el momento en que se produce ya estamos cansados de actores no sé si habéis visto el show de Truman cuando empieza el show de Truman dice ya estamos cansados de actores falsos de no sé qué de escenas preparadas no sé qué ahora vamos a ver de verdad la verdad entonces lo que vemos es el show de Truman que es una un artificio dentro de un estudio bueno diré más el 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 show de Truman se se pensó eh rodar en una en un poblado que se construía pues con todos estos caracteres de las vallas blancas de las de las casitas limpias del orden del césped bien bien cortado toda esta idílica de una de una de una ciudad bueno pues no tuvieron que construirlo porque Disney ya tenía esa esa ciudad construida no era Celebration sino otra que que no recuerdo exactamente el nombre pero bueno que tenía los caracteres de Celebration que tiene Disney en Florida que también es una ciudad de esa naturaleza bueno para que para que os hagáis una idea en Estados Unidos hay eh unas unidades de este tipo de convivencia eh que que están regidas por unas normas que que por ejemplo dictan que no se puede vivir allí si no se tienen entre 25 y 45 años que no se pueden tener perros si pesan más de un kilo y medio que no se puede tener esas cortinas si les entonan con la fachada y así van haciendo un bueno hay hay nieves artificiales en Navidad eh todo hacen una recreación de un mundo idílico que tiene que ver naturalmente con muchos de los ejemplos que yo expongo en el libro y que os iré dando de la fase esta del capitalismo de ficción bueno en lo que venía diciendo esa demanda de verdad o de realidad esa esa esperación por por traspasar la mentira toda la farsa que sabemos que está presente en los medios de comunicación en los discursos políticos en los discursos publicitarios está en esa demanda está pues eso el ver la intimidad directamente el ver eh lo que hicieron en Chile que colocaron una casa de cristal en la calle y donde se veía una chica ducharse dormir comer en fin todo a vista del público lo que pasa constantemente en el arte actual donde bueno se exhiben como cuadros o como instalaciones pues intimidades de un cuarto donde se ha hecho de todo y donde quedan restos y flujos orgánicos por todas partes estas relaciones con con lo secreto eh están eh digamos justificadas por esa demanda que existe de verdad o de realidad esa es la demanda que que dio lugar a lo de Gran Hermano y cuando Gran Hermano sea o el Big Brother que hay aquí o que hay en Francia o lo que sea en todos los países del mundo ya al punto de que cuando Gran Hermano ha empezado a agotarse la empresa esta holandesa Edemol que era la productora de Gran Hermano en su primera edición pues ha inventado un un programa que consiste en colocar una webcam no lo ha ido a realizar pero hizo las pruebas dentro de un de un ataúd asistiendo a la descomposición del cadáver pues claro ya podría llegar a fingirse algo de intimidad pero lo que ya no era posible fingir era la muerte bueno en el Whitney Museum en la Bienal de hace de hace tres años una de las de los vídeos que se que se expusieron era el vídeo de 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 un grupo de de chicos que colocaron una cámara fija en la base del Goldgate y firmaban a los suicidas que caían desde el Goldgate y había una estadística pues de siete muertos cuatro elisiados por vida dos que se habían salvado bueno que era el juego con la muerte esta idea de que ya lo último que que no se puede fingir es la muerte también el el la publicidad ha utilizado la muerte Benetton ha utilizado como sabéis la muerte en sus anuncios más de una vez porque ya eran digamos contactos directos con la verdad y si la publicidad quería deshacerse de esa de esa fama de mendacidad pues ahora jugaba con esos elementos duros que que no que no podían ponerse en cuestión bueno es también la demanda que hay creciente por las novelas basadas en hechos reales o las películas basadas en hechos reales o los festivales con documentales o el éxito de aquella película era el proyecto de la bruja Blair que parecía que era una película que se había obtenido directamente con una cámara portátil en el bosque y después que resultó que estaba todo preparado bueno esta esta ansiedad porque no porque no se nos mienta da naturalmente en otra demanda que el sistema recicla es la misma cosa de los productos naturales cuando ya estamos hartos de los productos con aditivos con colorantes con conservantes y demás viene la moda de los productos orgánicos y se pagan por ellos mucho más pero esos productos orgánicos pues también los recicla el sistema y los vende como una demanda selectiva lo mismo con lo de las fibras naturales o con lo que se llama la vida natural pues ahora el silencio vale una barbaridad quien quiera tener silencio tiene que pagar mucho quien quiera tener aire limpio tiene que pagar mucho ese reciclo de lo natural como pruebas también de que el sistema es capaz de ofrecerlo bueno yo casi aquí os dejaría con esta idea de la demanda de una parte de la verdad y de otra parte del juego de la transparencia que al final acaba consumándose en una no en una no visión y en un no avance ya sabemos cuántas veces las propuestas de transparencia acaban dando en la mayor ocultación y cuántas veces se sabe que los programas de la televisión que se llaman reality shows pues son programas muy preparados dentro de la televisión hay un término que se llama realidad formateada porque bueno la realidad no se puede ofrecer por las buenas ahora mismo todos los medios de comunicación incluso los que se llamaban un serios y de opinión y de influencia en el mundo son ya periódicos sensacionalistas bueno tenéis el ejemplo del New York Times o Washington Post que han ofrecido reportajes falsos haciéndolos pasar por verdaderos porque lo que lo que antes digamos era un principio del periodismo o de la prensa pues se se ha se ha disuelto en la medida en la que lejos de ser la prensa y todos los medios de comunicación un cuarto poder se ha convertido en una expresión de los poderes establecidos y sobre todo del poder económico todos os acordaréis de las películas que hemos visto del oeste donde un un loco se ponía a hacer a imprimir páginas de estas de ciclos tiro con una imprenta manual y con eso provocaba un trastorno en el poblado y acababan pegando en los tiros bueno ese poder ese poder que era el poder el contrapoder que era la voz de la calle la voz del pueblo del ciudadano que hacía frente a los poderes del estado y a los poderes económicos ahora eso pues se ha se ha desvanecido ahora lo que lo que domina son los grandes grupos multimedia donde hay miles de millones de de lo que sea de la moneda que sea comprometidos en grandísimas inversiones y lo que busca ese grupo es resarcirse de esas inversiones de manera que el producto que ofrece no puede darse de cualquier manera tiene que darse una vez que se ha detectado la sociedad como os decía antes de la forma que guste más o que produzca más sensaciones que se ha consumido con más avidez los periódicos compiten entre sí precisamente cada día en despertar la avidez del consumidor como un producto más y eso ha ido conduciendo a que efectivamente esa realidad que recibimos sea una realidad siempre muy sesgada o muy preparada muy condimentada para que produzca el mejor resultado ¿dónde está la realidad? pues eso es lo que ya resulta impro o imposible de alcanzar porque la realidad si existe si es que no se ha corrompido ya si no se ha devuelto de letenia ya se encontraría detrás de tantas capas de mediación a través de unos y de otras falsificaciones que probablemente estamos en el proceso ese en que el artificio está sustituyendo a la realidad día tras día como si fuera una epidemia que está contagiando las células de lo real y de nuestra visión y de nuestra visión entonces se encontraría la luz y de nuestra visión no se encuentra entonces la luz de lighthouse Gracias.